No tiene recibo de ingreso, no va a recibir el plato de comida, sí va a recibir, porque justamente esa es la persona que tiene... Ahora, si una persona tiene un recibo de ingreso, tiene un ingreso que en realidad le está quitando la posibilidad de un plato de comida, aquel que no tiene ingreso, esas son las cosas. Y yo creo que tiene que ver con una equidad que tenemos que buscar desde el punto de vista social de que los platos estos, solidarios, vayan a quien los necesita. Por eso hay que poner algunos requisitos. ¿La constancia de domicilio es para que cada uno que vaya pertenezca a la zona? Sí, lo que se busca es eso, de que pertenezca a la zona. Es decir, las cuatro zonas que nombramos, bueno, que estén distribuidos allí los platos de comida. ¿No les obliga a un movimiento administrativo que a veces mucha gente no está acostumbrado? Es una constancia de domicilio. Cuando se le dice constancia de domicilio, bueno, que justifique, puede ser un recibo O, C, U, T, o puede ir a la seccional más cercana y decir, bueno, una constancia de domicilio. ¿Controles pediátricos u obstétricos también? ¿Cuál es la pretensión? Bueno, en el caso del control pediátrico tiene que ver con los niños. O sea, de que al menos los niños que van a estar también beneficiados en los comedores de esto, tengan un control médico. Y ni hablar de las embarazadas. O sea, son cuestiones de realmente, digo, de que, vuelvo a reiterar, se hizo con el Mides, se sacó muchísimos requisitos que están dentro de la plataforma del sistema de comedores nacionales, a lo efecto de que el sistema de comedores nacionales, que es una reglamentación que viene de hace muchos años, de varios años atrás, estaba en otro contexto. Entonces, ahora en este contexto adaptamos estos requisitos y tenemos cuatro requisitos mínimos, que vuelvo a reiterar, totalmente flexibles. Pero si va una familia con tres, cuatro niños y ninguno de los niños tiene atención médica, ¿qué vamos a hacer? Que tengan atención médica. No quiere decir con esto que se le va a cerrar la posibilidad de estar en el comedor, pero que ingresa al sistema de salud. Lo mismo que una embarazada. Si una embarazada no tiene control, que ingresa al sistema de salud de control de embarazo. Esas son las cosas, digo, que como mínimo tenemos que trabajarlas. Gracias.